Música Mire que estamos a unos días prácticamente a un espacio muy corto de esa tan esperada y sobre todo esa incertidumbre que tiene la ciudadanía con respecto a la elección del 2018 hacia la presidencia de la República, claro, tomando en cuenta las nueve gubernaturas que estarán en juego y otras posiciones tanto de diputados federales como de diputados locales, regidores y presidentes municipales. Pero yo me quiero enfocar a esa elección rumbo y directo a la presidencia de la República. Y desde aquí hacer un llamado muy importante de lo que hemos nosotros recogido de la opinión de los mexicanos en las calles. Y este mensaje se lo mando a Enrique Peña Nieto. Y este mensaje también lo hago extensivo para su gabinete ampliado y todos los operadores de su partidillo, el Partido Revolucionario Institucional. Y mire, que esto que le voy a transmitir a Peña Nieto, lo sepan los mexicanos. Enrique Peña Nieto, estás provocando, y lo hemos dicho varias veces aquí, y yo quiero ser incisivo e insistente, estás creando un problema de orden social en el país. Hemos sido testigos todos los días de asesinatos, muertes y persecuciones para candidatos de alcaldías, para candidatos a diputados locales y también exfuncionarios públicos. Por si no te has dado cuenta, Enrique Peña Nieto, tienes un país hecho un desmadre. Tienes un país de muertes y asesinatos y homicidios. Hay la punta más alta del iceberg en la inseguridad, en el miedo con los ciudadanos. Yo quiero entender que es una de tus estrategias y de las estrategias del gobierno, porque nos estás dando una probadita de lo que seguramente días en que se acerque el día de la votación, crearán ustedes, Estado y gobierno, la incertidumbre y el miedo en las comunidades y poblaciones, matando y asesinando. Esto es muy claro que están utilizando todo tipo de patrañas en el país y sobre todo provocando la fibra más sensible en la población, mandándoles el mensaje de que no salgan a votar porque pueden ser víctimas de ser muertos o asesinados. Esto, la población debe de estar muy consciente de que se están haciendo estrategias peligrosas para evitar que la población salga a emitir y a sufragar su voto. Porque estas son de las maneras más viles que han utilizado los gobiernos priistas y los gobiernos panistas. Y hoy, que se ven en esa muy cercana derrota, prácticamente ya están derrotados, van a utilizar todo tipo de patrañas, medios, sistemas, y dicen ellos inteligencia maligna contra la población, el crear miedo e incertidumbre para salir a votar y a sufragar se puede hacer de manera muy sencilla y lo estamos viendo los mexicanos. Todos los días nos levantamos con muertes y asesinatos, con secuestros, con feminicidios. ¿Qué no te das cuenta, presidente Peña Nieto? Pero eso sí, andas en las giras internacionales tratando de conciliar acuerdos y convenios de orden comercial cuando ni siquiera has atendido y has solucionado el problema que tenemos los mexicanos. No entiendo de verdad cómo quieres terminar tu gobierno, Peña Nieto. Pero si te quieres dar un balazo en el pie, lo estás consiguiendo. Desde aquí a los mexicanos y se los dice alguien que acaba de estar en el extranjero y que acabamos de tener formatos de inteligencia internacional con respecto a las prácticas que va a hacer el gobierno de Peña Nieto para evitar que salgan a votar los mexicanos. Tendremos que ser cuidadosos, conscientes y sobre todo tener la valentía y el alto espíritu para hacer una elección que la hagamos valer en la urna con los vigilantes de las casillas y representantes de los partidos y sobre todo la población civil que utilice los instrumentos cibernéticos que son tablets, celulares y todo lo que esté a su alcance para exhibir el fraude que está ya en puerta. Solamente reiterarte Peña Nieto tres cosas. Ya conocemos los sistemas la mayor parte de los mexicanos que utiliza el estado represivo y represor en México. Pero desde aquí un señalamiento al ejército mexicano, a la marina y a los pilotos aviadores. No se presten a esta farsa y a este fraude militares y soldados de México. Bastante ha hecho este sujeto Peña Nieto presidente en desprestigiarlos y que la población los descalifique. Y a esos policías que tendrán la obligación no de cuidar ni de proteger el fraude que está en puerta, sino deben de cuidar a los mexicanos, aquellos que conocemos perfectamente bien en este país que tendrán que ser protegidos de los grupos de choque y los grupos de represión. Ellos llaman de inteligencia, yo les llamo porros del sistema, porros del estado, porros del PRI. Debemos de crear una gran conciencia mexicanos. Olvidémonos de estos famosos debates que es una charada, son parodias, son chistes, programas de comedia que hace el Estado mexicano y ese Instituto Federal Electoral perverso y tramposo para tratar de desviar lo que vive en México los mexicanos. Muertes, homicidios, narcotráfico, feminicidios, abusos y formar una cortina de humo para olvidarnos de Obredech, de las estafas maestras, de lo que se robó José Antonio Miade, de los fraudes de Ricardo Anaya y de esos dos bufones que son repudiados por la población Margarita Zavala y el disque Bronco. No permitamos cortinas de humo mexicanos. ya se robaron los Afores y se robaron los fondos de pensiones para los mexicanos y lo dijo el torpe presidente que tenemos que fueron utilizados para la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿A quién le preguntó? ¿Quién le autorizó a Peña Nieto que utilizara los recursos de nuestros próximos viejos en el país? ¿Por qué ese sujeto ya se va? Porque dentro de la cobardía que siempre ha demostrado a los mexicanos y ser un hombre en la opacidad, en la mentira y en el engaño, te largarás Enrique Peña Nieto y va a acelerarle al que va a ser presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un enorme problema. Y no creemos eso de que ya se reunieron en lo oscurito para que López Obrador les perdone sus fechorías y sus robos Peña Nieto. Son cuentos de la oposición quienes pretenden cada minuto, cada hora y cada día en tratar de restarle a Andrés Manuel López Obrador lo que siempre ha representado en México, honradez, amor a la patria y sobre todo algo que ellos desconocen que es respeto a los que más necesitan y menos tienen en el país. Analice usted lo que está pasando, olvídese de debates, olvídese de programitas de televisión pagados de periodistas o pseudo periodistas billeteados con fajos de billetes de dólares y de pesos mexicanos. No permitamos desviarnos desviarnos de lo que ellos de una manera muy baja y muy vil pretenden que haya un cambio en lo que nos ha costado tantos años y le ha costado tantos años al líder Andrés Manuel López Obrador 20 años de lucha contra el sistema de gobierno, 20 años de lucha con el aparato corrupto de gobierno y créame usted cinco años con el presidente más perverso ratero y defraudador de México Enrique Peña Nieto y que no se ha cansado de hacer y de proponer formas y sistemas para tratar de desprestigiar al que le guste a Peña Nieto o no que va a ser el próximo presidente de México que se llama Andrés Manuel López Obrador y que no Gracias.